Durante la visita del ministro de Transporte y Obras Públicas Walter Solís a la ciudad de Azogues la tarde de este miércoles, los medios de comunicación pudieron plantearle algunas interrogantes, como la conclusión de los trabajos en la autopista Azogues-Cuenca-Biblián, la ampliación de la avenida 16 de abril y demás proyectos pendientes. En este sentido, Solís destacó que la tercera semana del mes de agosto, conjuntamente con el presidente de la República Economista Rafael Correa Delgado, visitarán la provincia del Cañar e inaugurarán algunas obras. La tercera semana de agosto con el señor presidente, inaugurando la vía La Troncal-Cochancay-Chuc, y luego vendremos hasta la zona de Ingapirca también para inaugurar esa vía. Son grandes anuncios que vamos a hacer. Respecto a la vía Chuc-Biblián y sobre las irregularidades detectadas por la Contraloría al contratista de esta obra, Solís destaca. Los casos legales, pues, y si hay, me imagino que sale mañana el tema de Contraloría. Si hay observaciones de Contraloría, nosotros somos los primeros en cumplir las observaciones y las recomendaciones del ente de control del Estado. En lo referente a la 16 de abril. Por la 16 de abril está excelente. Está justamente frente al Ministerio de Movilidad, pues, al Vice Ministerio de Movilidad. La acabamos de recorrer, una linda hora. Felicitaciones, pues. En cuanto al mantenimiento de la vía, Azogues de Leglaraya. Santiago es un querido amigo nuestro y, por supuesto, si hay algún pronunciamiento respecto a esto, nosotros analizaremos esta situación. La autoridad concluyó que recién está un mes en esta cartera de Estado y se están afinando algunos detalles. Adrián Sánchez, Telediario